Ahora está de espalda Cuidado, cuidado, cuidado Toma, ahora, ahora, ahora Ahí lo tienes el ligando que es cada uno Cuando lo tienes de cara se lo haces Lo voy a consultar Mira, los otros, mira Juan, fidio Toma, ay, ay, ay Hostia, pero ahí hay tomate Juan, fidio Mira, 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 está guapo Mira, 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 caramba, caray Carlos, ¿te importa cambiar de vez? No, no, ponte, ponte Venga, va, dale otra vez Vuelve, vuelve Vuelve los dos, eh ¡Cobarde! ¡Cadanacija! ¡Cadanacija! ¡Cadanacija!